Hola flaco, la verdad que es excepcional el caballo, ¿eh? Corre, no es tan liger, pero corre un poquito. Está bien, pero venís demostrando, ya el otro día ganaste, volvés a ganar hoy nuevamente y bueno. Gracias a Dios que sí. ¿Es el estilo del caballo? Sí, puede ser. Sí, ¿no? Sí, lo quiero llevar a mí, yo de todas formas. De todas maneras, estás trabajando para llevarlo a la punta. Exactamente. ¿Eh? Sí. Bueno, es lindo proyecto que tenés en el 2016. ¿Con quién lo querés compartir aquí? Con todos los chicos que han venido, mi familia. Es grande la barra que ha venido, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Toda la costa. Con el loco. ¿El loco? Acá viene el barro loco. Loco, bien, loco. Felicitaciones, loco, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo viste la carrera? No, muy lindo, corre muy bien el caballo. ¿Sí? No hay que hacer. No, no. Está muy bien, está. No tiene competencia con nadie. No, no. ¿Ya preparado para la punta? Sí, está listo ya. ¿Está listo? Para quien quiera. No. ¿Con quién lo querés compartir? Con el negro, con el Antonio, con el Luis, con la Carolina, la Julieta, con todo. Todo eso, ¿no? Y el Azo y el Mauro. Bueno, gracias.